hola gente cómo están chicos estamos aquí con un nuevo vídeo estoy aquí con mi amigo chino chino saludar ahí está muy bien chicos bueno el día de hoy les traigo una un servidor en la cual tiene skyward a ver vamos a ver qué es lo que tiene skyward tiene full pvp rancut tiene paquetes de rango también que pueden vender o pueden comprar ahí en las redes sociales y tiene facción en la cual yo estoy jugando con mi compañero chino no es cierto y tenemos aquí el skyblock bueno skyblock se trata de una isla y todas esas cosas y el skyward como ya saben todos no es para pelear y el full pvp es como para enfrentarnos entre todos y hacer tinta bueno en la facto puedes hacer ti en modo survival pero te pide crear una pequeña base en la cual tú tienes que armarte más o menos lo voy a enseñar cómo es no a ver vamos a entrar un rato vale y una vez está puesto acá bueno aquí tenemos las mascotas que todavía no tengo así que voy a ver cómo se hace sólo puede enseñar en un vídeo quizás tenemos paquete de rangos también por ejemplo acá tienen el rango llave legendaria todo esto a ver y ahí tenemos el rango con el rango que sirve para poner este los rangos por ejemplo mi amigo chino es rango noble y yo soy el rey soy el rey que ya sabía bueno aquí tenemos el mundo faction que es el mundo el mundo survival en la cual tú vas buscas materiales y te armas pero antes de eso aparece con estas cosas que les voy a enseñar aparece full diamante no bueno todas cosas son de evento que los he sacado de la llave y todo que mi amigo chino todavía no no sabe eso pero bueno algo que ya sepa ya deben saber pues voy a grabar un vídeo acerca de cómo mi suerte acerca de las llaves también todo eso así que bueno acá tenemos la mina que es la mina normal y la mina pvp que le digo que tengo mucho cuidado porque en la mina pvp si o si te pueden matar en cualquiera cualquier usuario que no sea tu fax acá creas una fax por si acaso chicos por ejemplo mi fax se llama serranos y bueno fue creado fue fundado por mi primo así que bueno aquí prácticamente estamos gente que vive por donde yo vivo más o menos y bueno war para bits bueno acá es war para bits la verdad es que no sé cómo puedo ingresar ahí creo que tengo que comprar war sí o sí bueno no importa tienda en la tienda acá también pueden vender pero obviamente los aportó si le hago clic nomás izquierdo para un derecho y acá ponemos tienda no y pueden comprar todo no ahí ahora muy bien como consigo dinero en la parte que está aquí ustedes ven ahí dice dinero como lo consigo bueno al entrar a tu vas a tener pico vas a tener minerales de repente tú lo que tienes que hacer con el comando war pones las war le pones mina nada más porque si le pones mina pvp te va a mandar este a o cómo se llama mina pvp y en la cual te pueden matar con el momento así que no hay esto muy bien entramos acá y pueden ver aquí bastante minerales que el dudo que los surga lo encuentres a veces algunos de ellos que hay pero como que el surga está un poquito esto pero puedes amarte para acá y puedes crear tu base que sería en la mía no vamos a un rato a enseñar a la mina pvp ahí en la mina pvp encontramos todo esto de acá armamento encontramos acá para vendernos y aunque tienes esmeraldas por ahí puedes vender y te dan mil ojo en esmeralda acá te dan mil y en la otra mina te dan diamante mil así que si no vayas a vender acá porque te recomiendo que no lo hagas así saca más dinero también ahora acá también sale armadura de místicas que son que estas cosas lo puedes conseguir bueno juntando por ahí no investigando y otra vez de hacer unos vídeos para que puedan este verlo como lo hago ahora bueno yo tengo este pico de esta legendario ahora muy bien no hay nadie no chino no voy a querer cuidado porque si no 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 puede no hay mucha gente es lo bueno de que ya todo todo estamos grabando de madrugada y si o si lo pienso subir al ratito nada más muy bien entonces bueno acá hay bastante minerales por ejemplo esmeralda hierro lo que si no hay es carbón aquí pero en la otra mina si hay acabas de encontrar bastante piedra en la piedra también lo puedes vender que sería la mina normal miramos ir a la mina les voy a enseñar dónde pueden vender sus ítems como por aquí ahí tenemos a un usuario hola vamos a ir después que le hemos grabado saluda solo acá puedes venderlo si tienes piedra vende las piedras y ha sacado de survival también también igual ahora nosotros ponemos spawn nuevamente porque vamos a regresar al lobby a perdón al espado donde está este la entrada de facción cita facción 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 creo que es no fallo no es facción 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 algo así se pronuncia bueno bueno y si tú quieres entrar al mundo o sea a su rival donde puedes encontrarte con enemigos casas destruidas y entonces hay muchas cosas le das clic aquí nada más y llegarte es acá este es la entrada bueno por ejemplo llegas acá yo la primera vez que sorprendí cuando vi bastante minerales quería cogerlos qué daño me ha trolleado en la amistad me emocionó yo estaba sentado ahí dije tala y bueno que así fue pues yo con mi amigo estábamos así bueno yo llevo jugando un par de días y esto me está encantando bastante y bueno acá está el mundo survival pero necesito subir el volumen ya está ya pero listo ahora aquí tenemos todo esto en el mundo su rival no acá puedes encontrar materiales también 10 si no quieres comprar te quieres ahorrar un poquito de dinerito acá puedes comprar picar que quiere sacar más piedras sin que te maten de repente no te vas ahí por ahí te ocultas y un montón de piedras te sacas y lo ven es y así puedes canjear tus demás ítems o tu ropa como quieras no así que bueno chicos nada más explico esto nada más les voy a enseñar verdad me un poco mi house mi house chicos como lo tengo ordenado a el comando cuando ustedes encuentren su lugar por ejemplo el mío está en una altura por ahí y es que yo pongo el comando el flash set home es para establecer hogar por ejemplo yo como se come dice hogar establecido que sería donde estoy parado ahora si yo quiero volver y estoy perdido de repente no les pongo las jóvenes creo que muchos ya saben eso no esperamos tres segundos tener mucho cuidado que nadie nos golpea y regresamos al sitio donde está él y bueno chicos yo me despido aquí con mi amigo chino hasta el próximo vídeo un saludo le mando al creador muchísimas gracias y bueno nos vemos hasta el próximo vídeo ya tres dos un ocho ahora sí voy a trabajar estoy nervioso soy tímido un saludo para el dueño que ha creado todo esto bueno